Están recorriendo la última vuelta, último giro de carrera, va la victoria el mendocino con el equipo de Campanera, el LSA, con la motorización de Candela, va camino a la victoria profesor Alberto Juárez, pero lo va atacando hasta el final, será la pulseada con la Ambiris. Con el autocruzor Ambiris, el año pasado va a ganar Julián Santero impecable, conductivamente, en cada maniobra que desarrolló aquí en Calafate. Allí va Lonchi, a quedarse con la victoria, Santero. Había que ser agresivo en el lanzamiento, lo fue, consiguió la punta y retiene porque está solamente 39 centésimos el Ambiris, va a ser final abierto hasta la última curva. Pablo Culela. Ahí va Julián Santero, para un triunfo que quedará en la historia, en la inauguración del Calafate, tendrá alguna carta más guardada el Ambiris, la distancia es menor que en la vuelta anterior. ¿Qué imaginás, Daniel, porque sigue metiendo presión la Ambiris? Se invierte en los roles, el auto ese era mío, el auto era el tuyo, allí está la Ambiris lo intenta, pero no va a llegar, va rumbo al triunfo Santero. Va acelerando todo por delante, va a quedarse con la victoria, aquí está Julián, va a ganar Santero. Ganó, ganó, ganó Julián Santero hasta el final, hasta el final lo presionó Mauricio Lambiris que mandó el auto por el lado interno, se lo puso enorme en los retrovisores, la diferencia en números es mínima. Pero Julián arriesgó fuerte para pasarlo primero al uruguayo, para pasarlo en la parte final, en el relanzamiento a Santiago Mangoni que hasta ahí había resistido todo lo que le tiraban. Y es victoria para Ford, vuelve a ser victoria para Ford como fue en las dos primeras carreras del año. Julián Santero que había estado muy cerca de alcanzarlo en las competencias en la Patagonia, en el norte de la Patagonia. Tanto en la carrera de Río Negro como en la carrera de Centenario en Neuquén, con un auto que imaginamos antes de que iniciara el campeonato, con Laureano Campanera respaldándolo con los motores de Candela. Y va a estar en condiciones de pelear por el campeonato consolidado con la marca Ford, uno de los pilotos más finos, más rápidos, más temperamentales, más veloces, más talentosos del automovilismo argentino. El chiquitín mendocino Julián Santero anota su nombre como primer ganador en el escenario del Calafate en la provincia de Santa Cruz.